¡Acuada! ¡Chelín! De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse. ¡Aquí suelte lo que arreglamos un poquito el sonido! ¡O vamos a estar ahora como en el show legendario! ¡Ven, echa pa' acá! ¡Ven, echa pa' acá! ¡Me gustaría! Sergio, bendiciones. Este, me parece importante la decisión de un artista como tú grabar ese merengue de esa época. Pienso que es válido. A mí no me gustan los chismes. No, porque no chismes, yo te estoy planteando una cosa seria. Hace... Te lo dije. Te lo dije que me dejaran hacer mi sonido. Y lo dijiste, y me lo dijiste a mí. Yo voy a llegar viejo complicado. Sí, así es. Tú me lo dijiste a mí. No, porque una de las cosas que le ha hecho daño el merengue es la falta de respeto a ese valor cultural que tiene nuestra música. Y vengo temprano a los canales para poder hacer un trabajo bien hecho. Y empezamos sin que hayan... Sin que todos los micrófonos estén al nivel de la filarmónica de Villa Altagracia. Así es. Tengo cuerda, ¿eh? Sí, pero no lo pagues conmigo, que yo también tengo reacciones terribles. Te lo dije. Ah, no yo... Te dije, no está molito y me anunciaste como quieras. Eso es verdad. Eso es la conspiración. No, no, porque yo te amo. A ti y a tu familia. Tú lo sabes. A ti y a tu familia. Eso se puede convertir en algo en efectivo. Además, tú y yo tenemos la misma costumbre. Hemos decidido que la moringa es nuestro fundamento primero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ¿estamos listos? No, no, no. No, no, no. No, eso no. Eso no. Eso no puede tratar. ¡Atención! ¡Ya estamos listos! Espérate, espérate. Hemos traído una colección de música de lo que nosotros llamamos El Bolero Volvió. Y qué bueno que sea así. Fíjate cómo Sigala y Don Bebo Valdés han hecho esa mezcla de la música gitana con... Y la gente lo recibe bien. Claro. Entonces, este proyecto, que tiene más de 12 años en las manos de Errad y Miranda... Sí, yo recuerdo, yo recuerdo. Habla de que nosotros sí hemos estado preocupados por lo que le vamos a dejar a nuestros relevos generacionales. Sí. ¿Lo entiendes? ¿Está bien? Sí.